En San José, California, que me ha gustado de Dios ya Para la chica de Alcatú, en la chica de Alcatraz López El chero de papache El lúdico de cartonero Que va a ir a la cumbia El chino de cariño Para la señora Eva de López, la celebridad de los coches, revete el vino, vámona. Cuando la noche se junta, se junta para bailar, cuando la noche se junta, se junta para bailar, , cantando las tachias que el Distrito Federal, en Zeitung , ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 y a mi león de situación grupo mantra para los tambores para gozar para la puerta del paladero todo el palo de Tepinjo el Jale Calvina nos traemos a California para que te juzle para el grupo machín para que te juzgue tocan chico tocan pelarón aquí es el grupo machín ahora el sonido castigo el famoso rezo canto de Puebla para el amigo suenso en el medio grupo machín esta es el palchín de Frenche hoy nos esta bailando los tambores 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 Para mi amiga Yolis, la chica en su negro, Mica Manny, Juan José, muchas gracias por el apoyo, para mi amiga Nancy, Soriano, el pico, Jesús Aguilar, muchas gracias por el apoyo. Janganipas Galano, que día más de hoy y se me está. Janganipas Galano. Retiro, ya fabrico, ya Flow Gerardi. La pidió lo que era de corona. Se pesa que era de p southeast. Honra con llevas y se va. La voz de Alba López Ya se cansó Hoy con la playera de un servidor La voz de Alba López La voz de Alba López La voz de Alba López La voz de Alba López